Nos vinimos para acá, para la dirección de deportes, el polo deportivo, donde lamentablemente también tenemos que hablar de muchísimos daños. Guillermo, me imagino tu tristeza en esta situación, como la de obviamente toda la ciudad. Hola, bueno, quisiera decir buenos días, pero la verdad que no tiene nada de buenos días. Sí, lamentablemente esta tormenta que anoche azotó nuestra ciudad, la verdad, lamentablemente creo que roto en un 70%, destruido en un 70% lo que iba a ser entre 15 días inaugurado, que era el gimnasio del polo deportivo. Lamentablemente, como también lamentamos mucho las 30 viviendas que se le voló el techo, que desgraciadamente eso es, yo creo que mucho más triste, pero realmente nosotros esto, en 15 días estaba, esto iba a estar lleno de chicos. Están todas las actividades programadas, estaban todas, bueno, con horario, con días, todo, y bueno, esto ahora, más allá de la pérdida material, ¿no? Porque, como ustedes ven, ha sido una destrucción casi total, realmente, sin palabras, sin palabras, esto, el esfuerzo que ha hecho el municipio, la verdad que toda la energía que se ha puesto en esto, hoy realmente se ven totalmente destruidas. Así que, bueno, a volver a empezar y a empezar a, por el momento, a sacar todo lo que está roto y después ver cómo seguimos. Hablabas de que aproximadamente en 15, 20 días se iba a inaugurar este polo que es tan esperado, además. Bueno, esto obviamente no se va a lograr y vemos que hasta arrancaron las puertas, volaron las puertas, los vidrios, todo. Y sí, las puertas del frente las tiró como 10 metros, ya se ven, se ven en el piso. Las arrojó a todas, rompió, creo que quedó una, dos sanas. Lo único que faltaba para que esto pudiera inaugurarse es el pórtico que no se puso en la chapa la semana pasada, que se iban a poner esta semana y ya estaba, prácticamente, faltaba la pintura de lo que es el piso con las marcas de las canchas y era una realidad. Así que, bueno, ahora a seguir trabajando, a no bajar los brazos y, bueno, a ver cómo se... Es casi como arrancar de cero. Sí, yo creo que es peor. Yo creo que, o sea, a ver, cuando esto estaba... Cuando se inició, se empezó a trabajar acá, creo que ahora estamos peor que en ese momento. Estamos peor que en ese momento. La estructura en sí del tinglado se vio afectada. Hay partes donde no pensamos nunca que podía llegar a destruirse, a torcerse. Y están todas torcidas, están todas destruidas. Así que, bueno. También la rotura de la pared que nos impresiona porque uno dice, bueno, cómo... Claro, pero realmente fue tan fuerte que ni la pared sostuvo, ni la edificación de la pared sostuvo la fuerza del viento. No, increíble, increíble. La verdad que yo no recuerdo una situación parecida a esta. Realmente es tremendo, tremendo. La verdad que esta mañana cuando vine era de noche y miraba con la linterna y, bueno, no lo podía creer. No lo podía creer. Y después cuando aclaró vi la parte del techo, que también la había roto. O sea que era una cosa que no... La verdad que tristísimo, realmente. ¿Te comunicaste con alguna dirección de la municipalidad? Digo, con Camilo o con alguna autoridad. Sí, ya estuvieron... Camilo estuvo acá, el intendente, bueno, está de licencia, pero Camilo ya estuvo acá. Estuvieron de obras públicas, estuvo Juan Colli, estuvo Amilcar, el arquitecto. Estuvieron ya sacando fotos, Aldo Zaya, bueno. Digo, ¿qué te dicen? ¿Tienen que arrancar de vuelta? ¿Van a voltear lo que hay? ¿Van a mejorar la estructura de lo que ya está hecho? Bueno, no, eso de ya no es una parte que me pertenezca decirla a mí, ¿no? Los arquitectos hoy están estudiando toda la situación, están viendo lo que hay que hacer y, bueno, los pasos a seguir seguramente. Digo yo, que soy un profe de educación física, creo que sacar todo lo que está roto y después ver cómo se sigue. Pero realmente esto nos va a demorar muchísimo más. Exacto, eso íbamos a decir, eso seguramente va a ser obviamente que se demore y todo dependerá del presupuesto, porque esto es otro presupuesto. No, ni hablar, seguramente. Todo lo que se gastó y todo lo que se invirtió en esto realmente hoy es una pérdida total. Así que, bueno, se verá cómo se sigue y, bueno, se harán gestiones, se verá cómo se puede poner de vuelta de pie. Esto seguramente con trabajo y como estamos acostumbrados a hacerlo, gestionando y trabajando, nos llevará un poco más de tiempo, pero bueno, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir por el mismo camino y, bueno, todas las áreas se solidarizaron con nosotros hoy. Tuvo Cristina también, Ana Patriarca, la jefa distrital. Bueno, la verdad que el apoyo de todos y realmente vamos a seguir trabajando, pero con el apoyo de todos y con el objetivo bien claro, que es ponerlo en funcionamiento y que esto esté lleno de chicos y gente haciendo deportes, esto nos llevará un poco más de tiempo, pero se va a hacer. Exacto, exacto. Bueno, lamentamos obviamente esta situación, lamentamos la situación que ha sufrido toda la ciudad y, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, realmente el apoyo a todas esas familias que quedaron sin el techo, que realmente eso es mucho peor que esto. Esto es recuperable y, bueno, más allá de eso, si bien nos duele muchísimo, pero nos ponemos en situación y en lugar de esas familias que realmente la están pasando mal. Así que, un saludo para ellos y, bueno, a trabajar. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!